...inclusiva en la Radio Municipal de Florencio Barila. Recordá que podés enviarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp al 11-68-98-75-92. También escucharnos y vernos en la página de la radio varela.2.ar barra Radio Municipal. Y bueno, como les habíamos comentado, les había comentado, pues hoy estoy solita, habíamos hablado del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres en el bloque anterior, y tenemos como invitada, sí, para hacer una entrevista a la licenciada Yamila Coronel, ella es directora del Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia de Género. Buenas tardes, bienvenida, Yamila, ¿cómo estás? Gracias, Ebedo, buenas tardes a todos, a todas. Perdón, me acerco, me acerco. Gracias por la invitación, y antes que todo voy a mandarle un saludo a todas las compañeras del hogar que nos están escuchando en este momento. ¡Ay, qué bueno! Así que, bueno, gracias por invitarme otra vez, me encanta venir. Bueno, como les comentábamos, el municipio realizó el día 29 de mayo una jornada de salud y género, y bueno, ¿querés contarnos un poquito lo que más o menos realizaron, cómo se organizó, y obviamente teniendo en cuenta esta fecha tan importante, ¿no? Bien, bueno, en principio nuestro objetivo es pensar en lo que son, es una palabra bastante difícil, pero es la transversalización de las políticas de género en el municipio. La idea principal es que podamos pensar el género desde otras áreas municipales, ¿sí? Por eso, bueno, hoy voy a contar un poquito por qué vamos a realizar eso, y por qué, porque involucra a todos y a todas lo que tiene que ver con las políticas de género. Entonces, en especial, bueno, esta fecha para nosotras queríamos visibilizar lo que era justamente la transversalización del género en la salud, ¿sí? ¿Por qué es importante pensar la salud de las mujeres y de las diversidades? ¿Por qué hay una fecha tan importante, no?, que visibiliza esas acciones? Y tiene que ver con esto, con que muchas veces las mujeres y las diversidades no acceden a la salud de la misma forma, quizás, que, bueno, que el resto de la población. ¿Por qué? Porque hay, obviamente, una desigualdad estructural y tiene que ver con, bueno, con la historicidad, ¿no?, de toda esta desigualdad y que las mujeres cumplen otros roles muchas veces de cuidado en donde se ponen por detrás, ¿no?, de ese rol y se quedan como las últimas, ¿no? Y, por otro lado, para las diversidades sucede que no acceden muchas veces por el tema que son discriminados, no tienen quizás el trato digno que necesitan. Transit, por suerte, todo eso hoy en día viene cambiando con esa visibilidad y tiene, digamos, se puede ver otras cuestiones hoy en día. Y, además, también tienen un poco más de herramientas como para pelear ese acceso, ¿no?, como, por ejemplo, los tratamientos para la transición, se dice, ¿no? Harmonización. La harmonización, todo eso tienen ahora una ley que, bueno, que un poco les ayuda a pelear, porque, definitivamente, igual tienen que pelear para el acceso a la salud, es así. Tal cual, o sea, hay un cambio de mirada que se tiene que realizar en toda la sociedad, eso lo sabemos, pero también hay leyes que acompañan a esto, la ley de identidad de género, la ley de protección integral también, la 27485, que también involucra la salud de las mujeres, y leyes, distintas leyes que se han conquistado durante estos últimos años con respecto a todas estas cuestiones, ¿sí? Que es fundamental, o sea, es un tema de derechos humanos, o sea, estamos pensándolo desde ahí. Por eso, desde, bueno, desde el área, ¿sí?, lo que se pensó es este trabajo en conjunto con salud. Y, bueno, ese día lo que hicimos fue invitar a espacios, distintos espacios para pensar la salud y el género, justamente. Así que las mujeres y las personas de la diversidad necesitan otro trato y necesitan otras prestaciones quizás distintas a las del común de la población, ¿sí? Podemos contar un poquito también de qué se trata. Por ejemplo, esto de la hormonización, ¿sí? En el municipio tenemos un espacio de hormonización en uno de los centros de salud en donde pueden pasar las personas de la diversidad que desean realizarlo. Pero también, bueno, hablamos de ese día de gestión menstrual, ¿sí? Se entregaron 50 copitas ese día. Es decir, 50 mujeres ese día se llevaron copitas a su casa. Eso es algo espectacular, digamos, pensar la higiene menstrual desde otro lugar. Claro, y como siempre que es un problema, que estaba leyendo justamente eso ayer, un problema de que a veces no poder solventar los gastos que lleva todo lo que es la protección, digamos, en el ciclo menstrual de las personas menstruantes, valga la redundancia. Entonces, todo eso que esté el estado presente también acompañando para que no tengan que dejar sus actividades precisamente por atravesar eso, que es natural y que lo vieron atravesando históricamente, los venimos atravesando históricamente, y me parece que que se tenga en cuenta también es ponerle a la mujer en otro lugar. Tal cual. Lo importante que es hablar también de lo económico, ¿no? De esta cuestión económica también que impide el acceso muchas veces a la salud, y por suerte, bueno, desde espacios distintos se puede estar pensando, ¿no? Porque sabemos que en nuestro país la salud es pública, sí, se puede acceder, pero estas cuestiones particulares que por ahí antes no la pensábamos, ¿no? La higiene menstrual también es un gasto a la canasta básica, ¿no? Entonces, pensarlo desde ahí creo que tiene un sentido. O sea, en esto que decías hoy cuando presentabas, ¿no? La salud es un estado de bienestar físico, social y mental, ¿sí? O sea, no solamente físico, tenemos que pensarlo no solo como ausencia de enfermedad, sino también de estar bien. No, es que también imagínate, ¿no? Lo pienso ahora. Estás así, decís, ¿por qué soy mujer? O sea, te cuestionás por qué sos mujer, porque tenés que generar un gasto o porque no tenés para hacerlo. O sea, también es como muy integral, como bien decimos, todo lo que genera. O sea, no es solamente una cuestión fisiológica, digamos, o biológica, sino que es también la salud mental en esto juega mucho. Tal cual. Y ahí que me diste el pie también de pensar otra instancia de las mujeres y de las personas gestantes en todo lo que tiene que ver con el parto, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo anterior al parto, el parto mismo y el postparto, ¿sí? Entonces, estuvieron las compañeras del hospital y también del primer nivel de atención hablando un poquito ese día del parto respetado, ¿sí? De la ley de los mil días, de la ley IVE, la ley ILE, perdón, la ley IVE. Y estuvieron hablando mucho de estas cuestiones que tienen que ver también con qué pasa con la salud mental, ¿no? De las mujeres, qué pasa con las personas que gestan, ¿no? Y que ahí es un estado, obviamente, no de enfermedad, no lo comparamos con eso, pero sí es un estado muy delicado, muy importante y que obviamente las personas lo transitan de distinta manera dependiendo su individualidad. No, y aparte también pueden llegar a tener complicaciones que le deriven en cuestiones de salud y por eso tienen que ser, digamos, atendidas como corresponde. A veces, no, que la parte de maternidad está colapsada, ¿no? Que esto, que el otro tiene que andar corriendo, incluso a veces también con complicaciones en los embarazos. Tal cual, y el trato, ¿no? En ese momento sabemos que la violencia obstétrica está presente, la violencia también a la libertad reproductiva, ¿no? Estas decisiones que tienen que tomar las personas que no quieren gestar, ¿no? De si hacerse o no la ligadura de trompas, que anticonceptivo utilizar. Bueno, eso es algo, este día nos sirvió también para visibilizar esas cuestiones, tenerlas en cuenta. Sí, ahora que me das el pie a hablar de la violencia obstétrica y todo eso, también obviamente está totalmente relacionado y ligado al Ni Una Menos, al 3J, sí, al 3 de junio que se viene ahora, porque obviamente tiene que ver con esto de violencia de género, ¿no? Que por suerte tenemos una ley en la que está tipificada ya y que además no es solo hacia las mujeres, sino hacia las personas de la diversidad, bueno, que se consideren mujeres. Entonces, está bueno traer también eso, que es importante relacionarlo, porque también, como vos dijiste, va a ser el municipio unas jornadas y el día sábado en la Plaza San Juan Bautista, ya vamos a dar más detalles, pero que también participen las otras dependencias municipales, porque, como bien decís, se necesita un acompañamiento integral para las violencias, afrontar las violencias. Así es, por eso, lo primero que nombré fue esto, la transversalización, ¿no? Entonces, nuestra idea desde la Secretaría, agradezco a la Secretaría que me permitió estar en este espacio. La licenciada Laura Víos. Bueno, la idea puntualmente era pensar, ¿no? Este objetivo de transversalizar lo que son las políticas públicas, ¿no? En municipales, en este caso. Es decir, convocar a todas las áreas municipales que trabajan de alguna u otra manera en la violencia por razones de género, ¿sí? Y la idea es que ese día vengan y puedan mostrar un poquito de su trabajo, la articulación que tienen con las demás áreas, y también que propongan, ¿no? Formas de visibilizar este día tan importante. ¿Por qué nos convoca el Ni Una Menos? ¿Por qué vamos a estar ese día en la plaza? Todas esas cosas fueron nombradas a la hora de invitar a todas estas personas. Entonces, a todas estas áreas también municipales, que son trabajadores que nos pasa mucho. Yo formo parte del equipo Ley Micaela. Nos pasa mucho en las capacitaciones, esto de que se sientan involucrados, ¿no? ¿Por qué estamos brindando esa capacitación, ¿no? Que tenemos una ordenanza adherida a la ley provincial y nacional. Entonces, lo ideal es que se sientan involucrados también como parte, ¿no? De este engranaje que puede salvar una vida muchas veces. O sea, pensémoslo desde ese lugar. Y bueno, el Ni Una Menos, no sé si querés que comente un poquitito de eso. Sí, vamos a comentar un poquito que todo comienza con Chiara Paez, una adolescente de 14 años, que fue asesinada a golpes en Rufino, provincia de Santa Fe, el 10 de mayo de 2015. Su cadáver fue localizado en el patio de la casa de los abuelos de su novio, Manuel Mancilla, de 16 años. Chiara estaba embarazada de tres meses, ¿sí? Este fue un caso que llevó al grito a miles de mujeres bajo el lema Ni Una Menos. Sí, la primera marcha multitudinaria contra los femicidios que se realizó el 3 de junio de ese mismo año, donde las mujeres salieron a las calles en distintos puntos de la Argentina a gritar, basta, paren de matarnos. Y es por eso que también se toma como referencia este día importante para hacer esta jornada, que sea importante, por eso es que llamamos, invitamos a las vecinas y vecinos también que quieran participar, porque a veces dicen, no, eso es de las mujeres, que las mujeres son feministas, que las feminazis, que qué sé yo. Pero está bueno que se involucren también los hombres porque son hermanos, son padres, son hijos, son nietos, y también los atraviesa esta situación. Entonces, es por eso, entonces, el 3 de junio, el sábado, en la Plaza San Juan Bautista, están todos invitados a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas para pasar, ¿sí? Y, bueno, comentarnos un poquito más de esto, de los femicidios, si querés, de las violencias, un poco como para explicar en qué marca este Ni Una Menos. Bien, bueno, ya 8 años del Ni Una Menos, desde 2015, pensá que fuimos replicadas a nivel mundial, ¿no? Todas estas marchas que se realizaron, ¿no? Como el Me Too y, bueno, y un montón de otros países que estuvieron también, de alguna forma, replicando nuestra marcha masiva, tenemos también una historicidad, ¿no? Con, yo siempre lo digo, con las madres y las abuelas, en donde, obviamente, la comparación es enorme, pero no, tiene que ver con esto, esta potencia que tienen las mujeres, ¿no? De poder encontrarse y decir, bueno, qué es lo que no queremos más, ¿no? Que es respetar los derechos humanos fundamentales, nuevamente. O sea, estamos ahí pidiendo por nuestros derechos. Entonces, este Ni Una Menos nos vuelve a encontrar un día, ¿no? En donde tenemos que seguir luchando por todos esos derechos y todos los que, a ver, seguimos, en alguna forma no queremos perder, pensemos, ¿no? También en estos discursos de odio que se dan muchas veces, ¿no? Sí, esto de no perder lo que ya se logró y que costó mucho lograr la ley del aborto, es algo que muchos políticos están, digamos, con estos discursos de odio, diciendo que lo van a sacar, que van a vetar las leyes, que van a privatizar cosas, o sea... Con la ESI también, digo, con todo lo que tenga que ver con derechos humanos, creo que los discursos de odio... La salud, la educación, o sea, privatizar la salud y la educación es un derecho adquirido y la verdad que no estaría bueno que suceda que lo perdamos. Entonces, por eso está bueno estas movilizaciones, estas jornadas que sean multitudinarias. Por eso, digo, invitar a toda la sociedad, así como dijiste, todos y todos los ciudadanos vareléns están invitados ese día. La idea es visibilizar, seguir luchando por nuestros derechos, visibilizar estas violencias que lamentablemente vivimos día a día, cada 24 horas, insisto, es un número que está en el observatorio, ahora que sí nos ven, bueno, que es de público conocimiento, cada 24 horas es asesinada una mujer solamente por el hecho de serlo. También tenemos que pensar en los transfemicidios y los transvesticidios, en donde también las personas de la diversidad son asesinadas en instancias de crímenes de odio, entonces tenemos que pensar ese día en unirnos, seguir visibilizando, seguir proponiendo también desde distintos espacios municipales, cómo erradicar la violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades. Y, bueno, desde el hogar, lo que siempre proponemos es repensarnos, ¿no?, también en espacios de prevención y promoción, entonces tratar de llevar adelante, ¿no?, con las distintas articulaciones que tenemos con los otros espacios, en que no se vuelvan a repetir estas situaciones que vivieron algunas mujeres. Pensá que por el hogar pasaron 170 personas, ¿ya? Desde su creación, ¿qué fue? El 5 de diciembre de 2019. O sea que en 3 años, 4 años, la verdad que es mucho 3 años, la cantidad de mujeres. O sea, mujeres, niños, niñas y adolescentes. O sea, pensá que todas esas personas tienen otra vida en este momento, ¿sí? Y que el paso por el hogar les ha generado quizás el cambio o el proceso que por ahí no estaba garantizado, ¿sí? Entonces, pensemos que también es una política pública, no solo interesante, sino más bien que se dé en el municipio, genera también poder erradicar esas violencias, que son además de alto o altísimo riesgo. Pensalo desde ahí, Ebe. Creo que tiene que ver con eso. Les comentamos para quien se conecta ahora que estamos hablando con la licenciada Yamila Coronel, que ella es la directora del Hogar de Mujeres, de Protección Integral de Mujeres del municipio, ¿sí? Que depende de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, estamos hablando de estos tipos de violencia, ¿no? Las situaciones de violencia que atraviesa. Entonces, contanos y contale un poco a quien nos está escuchando cómo detectar, como para ir previniéndonos nosotras mismas también, porque a veces si nosotras mismas no nos cuidamos, a veces es más difícil, ¿no? Tal cual. Bueno, lo que primero yo siempre recomiendo es involucrarse, ¿sí? De la forma que podamos pensar más adecuada, obviamente, según la situación. Pero involucrarse permite acercarnos a esa persona que está viviendo esa situación y ayudarla, acompañarla, decirle, bueno, mira, está este espacio. O sea, nosotras desde el municipio tenemos el área, la dirección de género, después está nuestro espacio del Hogar de Protección Integral, tenemos los grupos de apoyo mutuo también. Entonces, que ya la persona sepa que hay un espacio en donde puede, por lo menos, hablar de su situación, ser acompañada, ser asesorada, ¿no? Con su cuestión legal, con otras cuestiones que obviamente traiga, es lo importante, o sea, involucrarse. Lo segundo que yo siempre digo es escucharla activamente, o sea, prestarle atención, no nos está contando algo anecdótico, no nos está contando algo que escuchó al pasar, sino viene a relatarnos quizás algo que dice por primera vez, ¿sí? Entonces, para mí la escucha es algo importantísimo. Y después, todo lo que tenga que ver con no juzgar a esa persona, ¿no? Porque juzgar a una persona que está en esta situación y que nosotros le digamos desde nuestro lugar quizás más privilegiado, desde un lugar que no, que podemos llegar a hacer otras cosas con otros recursos y a la persona no le suma. Entonces, por ahí, pensar en conjunto qué es lo que podemos llegar a hacer para salir de esa situación, ¿no? Que obviamente es muy difícil porque pensar que ese proceso no es algo de un día para otro. Y no, porque es un proceso largo todo el tema de atravesar violencia, porque empiezan con pequeñas cosas, con palabras, con pequeños actos, con manipulaciones, porque es así. Entonces, por ejemplo, la violencia económica, ¿no? De no ser el hombre el sostén del hogar y no darle dinero para nada a la mujer. O sea, ella piensa que, tanto tiempo estar así, piensa que no tiene herramientas económicas para irse, como que no va a poder hacer nada. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros podamos escuchar en mujeres amigas, conocidas, que por ahí dicen, ay, no, pero no tengo plata para esto. Y, pero, ¿por qué no tiene? O ver esto también de que, por ahí, buscar la manera de acompañarla, de ver la manera de invitarla a ser un poco más independiente, ¿no? Todas estas cuestiones también tienen que ver con esto que vos decís de la escucha. Es importante que todos estemos atentos a cualquier cosa, porque a veces no te van a venir a sentarse y decir, mira, me cago a los, perdón por la expresión, pero no te van a venir a decir directamente, porque están realmente inmersas en una situación que fue de mucho tiempo. Tal cual, y además pensá que esto pasa en la mayoría de las situaciones, la persona en situación de violencia está aislada, ¿sí? Está aislada de sus redes, de sus vínculos, de sus actividades, esto también de que a la otra persona le moleste, ¿no? Que vaya a tal lado, que le esté controlando, ¿no? La persona deja de hacer esas cosas y dice, bueno, para que no se enoje, bueno, para evitar conflicto. Y los vínculos se van cortando. Entonces, imagínate que decir una cosa de tal magnitud quizás le cueste mucho más, le cueste el doble. Entonces, también detectar esto, ¿no?, de una persona que también esté como, no sé, aislada, que se sienta triste, que la vea si por ahí puede pasar en una persona compañera de trabajo, compañera de alguna actividad, y que la veamos como distinta también, ¿no? O que por ahí hay personas que también vos la ves que cambia su chispa, ¿no? Que como que era de una forma y después se empieza a apagar. Bueno, por ahí prestar mucha atención en esas cosas porque es importante, ¿no? Sí, lo principal que se me viene ahora a la mente es terminar con esto, ay, por algo te pega, vos volvés porque querés, porque te gusta que te peguen. Cortemos con eso. Porque si nosotros tenemos ese pensamiento, no vamos a poder, o sea, por eso son estas actividades y estas jornadas para llamar a conciencia, a todos y a todas. Porque a veces uno lo hace inconscientemente como chiste, pero si después vos lo tenés tan incorporado, no vas a poder ayudar a nadie. Y lo importante es eso, que no tienen, a veces ni siquiera se dan cuenta que están en esa situación. Entonces, hay que empezar a ayudar desde otro lugar. Así es, y ahí me das como pie a una cosita pequeña que quería agregar, y es ese tema de que pensar en los mandatos del amor que tenemos también todas las mujeres, ¿no? Criadas con novelas, con Disney. La romantización. Entonces, pensar el amor romántico también tiene que ver mucho con esta imposibilidad de salir. Ustedes van a dirán, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí, porque estas cositas chiquitas que vos decís vienen de esas situaciones. No es lo mismo igual el amor romántico que el amor compañero, ¿eh? Tiene que ver con otras formas de construir el amor, y creo que viene un poquito por ahí de prevenir las violencias, también tienen que ver con esto, de que la incondicionalidad, la media naranja, la dependencia emocional, bueno, todas estas cuestiones están involucradas. Entonces, pensémoslas desde ahí. Y algo que también me diste pie, que está realizando el equipo de capacitación de Ley Micaela del municipio, es estas capacitaciones de prevención de noviazgos violentos, ¿verdad? Sí, esa es una compañera nuestra que es Lili Bejarano, que forma parte del equipo, y desde el área de educación, va a estar el 3 de junio con nosotras, acompañándonos desde el área de educación y también del equipo Ley Micaela, para también hablar de los noviazgos violentos, ¿sí? Este es un programa que va de escuela en escuela para poder visibilizar que desde también esas primeras relaciones, esos primeros vínculos, ¿no? También existen estas violencias. Y aparte que a veces es difícil detectar para los padres, porque les cuesta hacer este lazo de confianza con los hijos adolescentes y preadolescentes, que no quieren contar las cosas. Entonces también por eso está bueno que vayan en familia el sábado, si los invitamos, para que pasen por la Plaza San Juan Bautista, que también va a participar la radio, si va a estar haciendo una transmisión en vivo, desde las 11 de la mañana, bueno, para que puedan estar acompañadas también, acompañados en la jornada. Por eso la radio también participa, porque es importante, nos atraviesa a todos, es un tema que nos atraviesa a todos, y queremos y quiere la radio estar presente. Así que otra cosa que también, no sé si ingresa, si está tipificado ya la violencia vicaria, ¿no? Que es importante también esto de amenazar a los hijos o generar daño a los hijos para, obviamente, trasladar el daño a la mujer, ¿no? Hacerlo como indirectamente. Eso también me parece importante destacarlo. Bien, sí, la violencia vicaria, si bien no está todavía en lo que es la ley, hay un proyecto de ley, que habla justamente de esto, del daño indirecto, ¿no?, hacia la mujer a través de los hijos. Y esto pasa mucho, pasa mucho, tenemos un montón de situaciones en el área. pensás esto de, por ejemplo, de que no va el niño a la casa a visitar al papá y ese papá agresor justamente te dice, bueno, no, no te lo devuelvo hoy, lo venís a buscar mañana, te lo lleva, no sé, con toda la ropa sucia, no hizo la tarea y demás, o esto de, si me denunciás no vas a ver más a tus hijos, bueno, un montón de cuestiones de chantajes, o sea, porque es un chantaje. Un chantaje emocional, obviamente, sí. En donde la mujer, obviamente, en principio tiene miedo y seguramente va a dejar de hacer cosas para no generar ese conflicto con este agresor, porque amenaza justamente en esas situaciones, ¿no? En me lo voy a llevar y nunca lo vas a ver, te voy a denunciar y te lo van a sacar, bueno, es algo que también involucra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Eso pasa mucho, o sea, te diré que es algo común en cada situación. Recurrente, como bien dijiste, y estuvimos hablando con la licenciada Yamila Coronel, directora del Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situaciones de Violencia de Género, es transversal, nos atraviesa a todos, a todos y a todas, y en todas las instituciones, y en todos lados, tenés también en los medios violencia, tenés también, bueno, que incluye a los niños el bullying en las escuelas, tenés la violencia digital, eso también de la sextorsión está pasando mucho y pasó mucho en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, la violencia digital es algo que se dio y aumentó mucho en pandemia, ¿sí? Nos volvimos todos digitales, virtuales, estuvimos mucho... Y, a ver, hay consentimientos que uno da en un vínculo de pareja, que lo da en confianza, ¿no? Obviamente, no estamos negando la posibilidad de que una persona mande una foto, una nude, no sé, un video, pero se lo manda a la otra persona en confianza, uno dirá, uy, qué boluda, perdón la palabra, pero diría, ¿por qué mando? Y porque era un vínculo, o sea, uno en un vínculo tiene confianza, y después justamente sucede lo contrario, cuando se pelean, bueno, por venganza, lo que voy a hacer es mandar todo esto a las redes, ¿no? Redes, no solamente, sino también páginas pornográficas, ¿sí? Miren lo peligroso, ¿no? Que es también en donde hubo situaciones muy difíciles de violencia digital, es un delito, se puede denunciar, o sea, vos en una denuncia podés denunciar esa situación, ¿sí? Así que, bueno, eso es algo también novedoso, pero, digo, existe esa herramienta. Pero cuesta, porque está la viralización inmediata, es increíble cómo se viraliza todo inmediatamente, fue unos casos conocidos de Florencia Peña, por ejemplo, que creo que todavía ni siquiera pudo terminar de colgarlos de estas páginas, porque obviamente son hasta incluso truchas, y con extensiones que es difícil de seguir y de encontrar, pero bueno, ella por suerte lo pudo transformar un poco y salir adelante y seguir con su vida y hacer de eso, o sea, vivir con naturalidad su sexualidad, ¿no? Que también eso es un tabú muy importante en relación a las mujeres y a la salud que hablábamos también. Tal cual, o sea, no estamos hablando de que eso, a ver, cada cual tiene el poder de decisión de lo que quiera, ¿no? Pero no estamos hablando de eso y siempre se ataca a eso, ¿no? Como la sexualidad de las mujeres, como, ay, ¿para qué lo hiciste? ¿Por qué te vestiste así? O sea, siempre el cuestionamiento va directamente a eso y no a la persona, ¿no? Que cometió el delito, o sea, siempre nos pasa todo el tiempo estas cuestiones. Entonces, o sea, para que vos pienses, una persona acá en Buenos Aires se suicida por esta situación. Entonces, digo, el nivel, obviamente, de angustia que tiene que estar una persona para que esta situación particular genere, ¿no? Y al respecto están los proyectos de ley Olimpia y Belén, ¿verdad? Sí, así es. Que sufrieron también violencia digital y que, bueno, llevó al suicidio. Y bueno, vamos a pasar, obviamente, todo esto desencadena, ¿sí? Que no queremos más femicidios. Es muy triste, pero bueno, decías los números, cada 24 horas. 24 horas. Bueno, una mujer a causa de un femicidio. Entonces, pues, digamos que hicimos muy extensa la entrevista, pero está bueno concientizar e invitarlos, como bien dijimos. Entonces, sábado 3 de junio, en la Plaza San Juan Bautista, sí, vamos a estar, va a estar todo lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, desde el área de género y otras áreas también. También de 10 a 14 horas va a participar la radio abierta. También, bueno, van a estar brindando algunas capacitaciones o charlas. Se pueden acercar, consultar por lo que sea, porque de todos los temas que tocamos hoy, van a obtener alguna respuesta o asesoramiento. Sí, van a estar las chicas de la dirección de género, también las profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, todo lo que es la subsecretaría de Niñez, Género y Juventud. Sí, así que por eso es que es amplio todo. Vamos a pasar los datos, las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, que en Facebook la encuentran como Desarrollo Social FB, en Instagram, arroba Desarrollo Social Varela. Sí, y tenemos también, para quien esté atravesando situaciones de violencia, de género, la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, tiene una sede central en Juan Antonio Baró, 3388 en el primer piso, que atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas. El teléfono para que anoten, si es 2119-5875, repito, 2119-5875, y también tienen un mail que es direccionmujerfb, sí, fbcorta, de Florencio Varela, arroba gmail.com. Y si necesitas ayuda urgente, obviamente puedes comunicarte las 24 horas con el 911 o la línea 144, que la mayoría de las estadísticas también tienen que ver con estos llamados a esa línea. Así que bueno, entonces le agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Yamila, por haber estado, por haber venido. La licenciada Yamila Coronel, directora del Hogar de Protección Integral de Mujeres en Situación de Violencia de Género del municipio. Sí, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, le agradecemos a la licenciada Laura Vivas por haber permitido que pasaras por acá y bueno, dieras todo esto, te explayaras tanto que está bueno que la gente sepa, ¿no?, que tiene contención desde el municipio, que está atento al municipio y obviamente lo tiene en agenda pública hacia este tema porque nos atraviesa a todos y a todas y por eso también es que invita a participar a la comunidad este sábado 3 de junio. Le mando un saludo a mi compañera Melissa Díaz que hoy no pudo venir. Le agradezco acá a nuestro operador Néstor Lamagni que estuvo hoy y a Eze Morales que también estuvo en la transmisión y nosotros nos despedimos y los dejamos con la programación de la radio y nos encontramos y nos vemos.